Vale, pues ahora es el momento de quizás llevárnoslo a Maya y ponerle algunas cosas más pues por ejemplo, como había dicho, unas protecciones, a lo mejor un casco y algún escudo o alguna cartuchera pues vamos a ver cómo haríamos eso, unos extras entonces vamos a coger esto y le decimos que nos lo envíe a Maya nos dice que si queremos mandar toda la escena, decimos que sí y nos dice también que si queremos mandar el personaje en el nivel de subdivisiones 0 porque ahora está subdividido al tope bueno, eso como queramos, podemos bajarlo o mantenerlo bueno, pues si vamos a modelar algo, como alguna parte de la ropa pues nos vendría bien tenerlo a subdivisiones entonces le digo que sí, que nos lo mande con esta cantidad de subdivisiones y ahora nos abrirá Maya y aquí le vamos a pintar, nos vamos a modelar lo que nos haga falta y nos lo volveremos a traer a Moodbox para poderle poner detallitos y pintarlo entonces vamos a hacer lo siguiente aquí tendremos el personaje update me pregunta si quiero guardar esta escena, pues le digo que no vale y ahora está cargando el personaje vale, y le da a F y aquí lo tenemos, vale entonces vamos a ver para que aprendáis un poquito lo de retopolizar así lo vemos un poco también cogemos el personaje que veis que tiene un montón de polígonos le damos aquí el id y vamos a crear con el quad y esto lo quitamos vamos a crear como una especie de gorro de superhéroe o algo así, vale entonces vamos a coger vamos a hacer un pequeño vale estamos preparando aquí pues yo que se como el gorro de batman o algo así vale esto lo vamos a llevar aquí vale esto lo podemos llevar así vale vale esto lo podemos llevar así vale y aquí vamos a buscar la manera de que de que bueno vamos así esto así bueno a lo mejor esto podríamos hacerlo así ponemos uno aquí vale vale hay que ir con cuidado con esto porque consume bastante de recursos y me da miedo a que se vuelve vamos haciendo así estos puntos vale se van quedando clavados aquí a la geometría que hay debajo entonces es súper cómodo porque enseguida tenemos enseguida tenemos el personaje retropolizado pero no estamos retropizando el personaje lo tenemos como una topología porque hemos partido de una malla lo único que estamos haciendo es preparar como una especie de antifaz como si fuera parte de su vestuario vale aquí no esto no así no vamos a hacer esto que vaya esto así a lo mejor eso así vale entonces nos imaginamos que esto es parte de su atipad vale vamos a hacer que esto vaya por aquí vamos a hacer que vaya por aquí vamos a hacer que vaya por aquí vamos a hacer que vaya por aquí vamos a cerrar por aquí vale y simplemente esto de aquí también y cuando esto tiene una cantidad de historia brutal veis borramos la historia y seguimos vale 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 topología así lo que estoy haciendo es reducir un poco esto para que no tenga tantos polígonos tened en cuenta que para los videojuegos cuanto menos mejor esto es aquí esto puedo ir haciendo así vamos a ir marcando vale y esto aquí vamos a ver si esto podemos ir buscando la manera no vale vale vamos a ver vale vamos a ver esto a ver como lo hacemos para que esto esté bien vale vamos a hacer esto más así vale vamos a hacer esto más así esto aquí y aquí esto va aquí vale esto aquí y aquí vale 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 esto aquí y así vale que más bueno ya está casi todo cuadrado lo importante es que quede todo cuadrado vale Entonces, vamos a ver por aquí Como tenemos la simetría, vamos a ver si esto Aquí Vamos aquí Y aquí, por aquí Esto lo vamos a hacer más ancho Pero si le damos al shift, no lo relaja, ¿ves? Sin cambiarnos el diseño, ¿ves? Sin salirse de la forma, quiero decir Entonces, vamos a darle aquí Vale Vale, vamos a meter aquí Bueno, vamos a ver cómo podemos ir cerrando todo esto Esto por aquí, aquí Esto por ahí en medio Vamos a ver Vale, y vamos a cerrar todo esto Una así Esto a lo mejor Ponemos una línea aquí Y cerrado Vale, y aquí nos va a pasar lo mismo Una aquí Una aquí y otra aquí Venga, ahí Una aquí, otra aquí y otra aquí Vale, cojo todo esto Que tiene la cantidad Que tiene la cantidad de historia Borro, ¿vale? Y vamos simplemente a revisar, ¿vale? Que esté todo lo mejor posible Si hace falta, pues Suavizamos todo esto Vale, y esto sería nuestro gorro, ¿vale? Voy a quitarle el light Al objeto esto Y voy Lo que voy a hacer es darle Un poquito De extrude, ¿vale? Voy a dar extrude Vale, y lo saco de fuera Esto va a ser la máscara Vale, entonces A ver, la máscara Voy a aislarla Control 1, ¿vale? Voy a suavizarla Con soft edges, ¿vale? Ah, vale Y tengo ahí Ciertas cosas Tengo aquí Si me pongo en modo esverte Ah, bueno Está bien, está bien Vamos a Voy a quitar la simetría A lo mejor es por la razón Por la que esto No me está dejando Hacerle un thickness No, a ver Vamos a borrar historia Y transformaciones A ver si va a ser eso Vale, vamos a darle extrude Y vamos a ver si esto ya Ahora sí Vale, y esto Vale, y lo que vamos a hacer Es cargarnos La parte de interior Porque como es para un videojuego No se ve, ¿vale? Entonces no nos hace falta Esto fuera Esto fuera Vale, y esta parte igual Todo esto fuera No, a ver Esto aquí Fuera Y esto fuera Vale, y entonces Lo que vamos a hacer Es limpiarle otra vez la historia Transformaciones Y esto si le damos a 3 Es como se vería, ¿vale? Si queremos sacarle No sé, pues algunas orejas O algo así Va a activar la tabla de asimetría Vale, y con el shift Aptado Le doy así, ¿vale? Vamos a hacerlo así Vale, y vamos a meterle Un par de subdivisiones aquí Y otras aquí Vale, y con esto Bueno Con esto Con control Y vamos a intentar Con el sculpt este Vamos a ir Suavizando un poquito Esta parte de aquí Vale Y vamos a Suavizar un peli más Esta parte de aquí Vale, y esto Le vamos a dar Soft Display Soft Vale Vale Entonces Vamos a volverle A borrar la historia Las transformaciones Este tío ya tiene ahí Esto, ¿vale? Si queremos ponerle Alguna armadura Vamos a ponerle Vamos a volver a coger aquí Y vamos a coger Vamos a coger Esto Aquí tenemos unos puntos Que Deberíamos borrar Ah, bueno Ahora está Vale, entonces Vamos a poner simplemente Una parte Del brazo ¿Vale? Como Como Que si tuviera un brazo Con una protección De A ver Ah Vale Estaba cogiendo Vale Esto Vamos a coger El quad Y tengo aquí unos vértices ¿Vale? Para borrarlos Con el shift y control Puedo borrar esos vértices ¿Vale? Se me han quedado ahí En algún momento Y voy a desactivar Las simetrillas ¿Vale? Porque Solo quiero La protección En un brazo En este de aquí ¿Vale? Voy a coger Vamos a ver Vamos a ver Es como Es como una especie De hombrera Que la haremos De metal O lo que sea ¿Vale? Para aquí Vamos a ver Como Lo podemos cerrar aquí Y todo Vamos a coger esto así Vale Y esto Vamos a ponerlo así Más o menos Tengo aquí lo mismo Con el shift y control Y con el botón de medio Podemos Borrar Algunos polígonos Que no nos hayan gustado Como han quedado Este vamos a hacerlo así Y vamos a ponerlo aquí Y otro aquí ¿Vale? Luego lo podemos Subdividir un poquito más Si necesitamos Lo importante Al principio Es que la topología Este Quede bien cerrada ¿Vale? Es decir Todo en cuadrados Pues aquí tengo Una de más Entonces esto lo borro Y vamos a ver Si puedo Esto lo llevo Para aquí Esto lo llevo aquí Esto es esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Entonces ¿Qué sucede? Que nos falta más Subdivisiones Vamos a poner más Y con el shift Voy a ir relajando Un poco esto ¿Vale? Luego también podemos Vamos a ver Si podemos hacer más piezas Vale Vamos a hacer Yo que sé Pues Esto aquí Vale Vamos a cerrarlo por aquí Y vamos a poner De más Al antebrazo Otro Lo que yo quiero es que aquí Redondee bien ¿Vale? Así Eso Pincho Vale Este de aquí Lo mismo Hacele Para que quede con más Recogido ¿Vale? Vale Esto va por aquí A ver Bueno Y esto Vamos a hacerlo Vale Si hace falta aquí Pues ya ponemos algo circular ¿Vale? Y bueno Vamos a meter otro aquí Para que esto Vaya solito Vale Vamos a poner otro aquí Vale Vamos a poner otro aquí Vale Vale Si nos empieza a hacer cosas raras Borramos historia ¿Vale? Y salvamos ¿Vale? Porque esto tampoco Va a salvar Un momento Vale Estoy llamando Personal G01 ¿Vale? Yo en bajo Porque como tengo el moodbox También me da miedo Que O podría llamarle Extras ¿Vale? Entonces simplemente Cojo esto El quad Y voy a terminar El antebrazo Y terminamos ¿Vale? Cojo esto 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 ¿Vale? Y Y nada Pues Si hace falta Pues cogemos Esto también Ahí Entonces Esto va Así No A ver Esto es así Lo cierro Vale Ya está cerrado ahí Aquí podemos hacer Alguna jugada parecida Vale Así Todo redondito ¿Vale? Y por ejemplo Esto también Vamos a hacerle Esto aquí Para que cierre Un poquito mejor Bueno La misma jugada ¿Vale? Vale Así Hago así Ahí Y por aquí Pues algo parecido Para que no sea Tan cuadrado Vale Vale Ya tenemos esto ¿Vale? Lo aislamos Control 1 Vale Le damos Le damos El smooth Este Para que quede suave ¿Vale? Y Limpiamos la historia De transformaciones Y Le damos Su grosor De fuera Vale Algo aquí Está pasando ¿Vale? Vamos a ver Que es lo que ha pasado Por aquí Esto es cuestión De De Vamos a ver Le borrar la historia Bien Vamos a darle Strut Y bueno Aquí Ah está El Snap to Superficies Lo quito Y ahora ya Supongo Ah Sigue habiendo ahí algo Voy a ver Si puedo moverlo Por aquí Vale Aquí sí que funciona Vale A ver aquí ¿Qué ha pasado? No Algo está pasando mal ¿Vale? Aquí A ver Algo está pasando aquí Vale Voy a ver si esto Tengo que desactivar esto ¿Vale? Y voy a borrarle la historia Aquí Y vamos a destruir otra vez Yo creo que lo que ha pasado Es que hemos destruido dos veces Y nos lo hemos movido Y se me habían quedado Varias caras En un mismo sitio ¿Vale? Pero ahora Tiene pinta de estar bien Entonces vamos a darle Estrull Vamos a ver si ahora Buah Si yo he hecho lo mismo A ver Pues por aquí Parece que lo he hecho bien Vale Pues le damos así Le damos a suavizar Vale Y vamos a Coger No sé Todas estas piezas de aquí Para Voy a cortar por aquí Porque el interior Recordar No lo necesitamos No lo necesitamos Necesitamos la parte de dentro La parte de fuera Entonces cogemos A ver Ah, bueno Entonces Simplemente voy a coger Todas estas Una manera muy fácil es Coger de aquí 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 Y borro Aquí Aquí Y borro Aquí Aquí Y borro Aquí Aquí No Vale Esta aquí Aquí No Cojo Una a una Y esta Vale 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 Tenemos Tenemos S Y ahora Falta Solo Este Bueno Otra opción Es coger Un cat Pequeñito Y esto Como es un loop Lo borro Y esto ya Es una pieza Borramos una vez más Borramos todas las loops Historia Transformación Vale Y esto va a ser Bueno Primero también Podríamos extraerlo todo Vale Esto es una pieza Esto es otra Y esto es otra Entonces Volvemos a borrar historia Bueno Desemparentar Para que sean Piezas separadas Y esto borramos Vale Y esto va a ser Hombrera Protección Brazo Y protección Antibrazo Vale Entonces Todo esto ya Más o menos lo tenemos Vale Si por último Queremos hacerle Unos cinturones O algo así Pues podemos hacerlo Vale Por ejemplo Vamos a coger Y de vuelta Cogemos esto Pinchamos aquí Y otra manera muy fácil Es coger Un cilindro Voy a desactivar Un momento esto Voy a crear un cilindro Le cojo esto así Me aseguro De que tiene Pues tenemos ahí 20 Van a poner menos Vale Vamos a poner 12 Vale Y Voy a aislarlo Y no voy a cargarlo De aquí Tengo que recordar Solo necesitamos Esta parte Entonces Si yo ahora Esto le activo Le activo esto A esto A esto le activo El live Vale Al personaje Le activo el live Vale Yo puedo coger esto Y con el skull Cuando mueva Se va a quedar pegado Espera Cuando mueva No lo estoy haciendo Esto Y si yo ahora muevo Ahora se queda pegado Vale Entonces yo con el tweak Vale Voy moviendo Y lo puedo hacer Transparente Con x-ray Vale O puedo También mover Con estos Veis En teoría Se me quedan pegados Mejor con el mover Voy a activar La simetría Vale Ahora lo arreglo La simetría Es que la activo También Vale La tenía que la activaba Antes Vale Voy a rodar la 3 Para que se lo hice Ahora lo voy a quitar El x-ray Aquí 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 Vale Para que tenga Para que tenga toda una forma ¿Vale? Si hace falta Se añade un par de loops más ¿Vale? Con el control Aquí 1 2 3 4 5 5 6 5 6 6 8 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 13 15 16 18 17 18 19 18 18 Voy a ponerle si queréis un poquito más de forma y borramos historia y le podemos decir que tenga un poquito de grosor, a lo mejor esto es un cinturón con cartuchera o no sé qué. Vamos aquí a suavizar y luego por último podemos crear una especie de escudo, vamos a coger un cilindro, vamos a hacerlo más grande, una esfera, vamos a poner más subdivisiones, vamos a poner 20 y me voy a cargar la mitad de toda esta pieza. Ahora esto lo voy a escalar así y esto ya es una especie de escudo. La verdad es que le he metido muchas subdivisiones, voy a coger otra vez, 10 no está tan mal, vamos a poner 12. Tened en cuenta que nos lo vamos a cargar, la mitad, la mitad va para afuera, la mitad va para afuera. Y ahora con esto hacemos el escudo. Vale, y no sé si haría falta, bueno, le podemos hacer esto de soft para que esté redondito. Quizás podamos subdividirlo un pelín más. Es decir, vamos a coger control y vamos a ponerlo aquí. No. Vamos a ver si con el insert loop. A ver, insert loop. Con el shift voy poniendo. Porque esto quiero que se vea redondito. Vale. 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 Y aquí está todo cuadrado. Vale. Y nada. Ahora con esto borramos historia, transformaciones, salvamos. Esto voy a colocarlo con la jota. Con la jota. No, con la jota. Vale. Se lo puedo colocar aquí en la espalda. Vale. Y nada de F. Giro con la jota. No. Vale. 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 Así. Es muy grande a lo mejor, pues vamos a ponerlo en el techo. Como si lo ponemos en el otro lado. ¿Vale? Y que más cosas podemos ponerle? Pues a lo mejor otra banda por aquí. Vale. pero bueno voy a parar aquí la elección salvo y ahora y paro